El presidente López Obrador hizo un cálculo, hoy no fijó un plazo, pero prevé un plazo para recuperar los empleos que se han perdido debido a la pandemia. Si seguimos así, vamos a poder en seis meses, a más tardar, volver a los 20 millones 500 mil empleos que teníamos antes de la pandemia, trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero es un buen indicador. Hoy es un día de moderado optimismo, de más o menos moderado optimismo. Los encuestrados por Banco de México, los analistas, estiman que la caída de la economía va a ser menor, un poquito menor, bajan de 9.9 a 9.8. El Inegi, en su encuesta de confianza empresarial, hay una importante recuperación en la confianza empresarial y es básicamente el efecto rebote, siente ese tío y cómo se vaya sintiendo. Aquí hay dos cosas que son muy relevantes, que tiene razón el presidente, por ahí de abril estaremos en los 20.5 millones de afiliados en el Seguro Social. Dice el presidente, a más tardar. Pues ojalá, pero aquí hay algunas cosas que poner. Uno, significaría que perdimos un año en materia de empleo, pero que no se habría creado ningún empleo nuevo, que hay jóvenes que llegan a la edad laboral o que se estaban incorporando de la economía informal a la economía formal, porque 20.5 millones son afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Gente que tiene prestaciones, gente que tiene el trabajo con las mejores condiciones. La gran pregunta es si a partir de abril, dice el presidente que va a estar en seis meses, vemos que sea abril. Y a partir de abril, ¿qué vamos a hacer para que la economía crezca más rápido y mejor? Bueno, ¿qué vamos a hacer para que los jóvenes que hoy no tienen trabajo lo tengan? Ayer decíamos que de acuerdo con las que están en el trabajo, los que más han perdido empleo tienen entre 20 y 29 años. Que se han recuperado más empleos temporales que los formales. Lo que tenemos es que plantearnos, no vamos a estar como estábamos, vamos a estar atrasados y un año después en materia de empleo. Hoy deberíamos estar planteando las estrategias para que la economía crezca de una manera más rápida, más sólida y que todo comienza por hacer patria y consumir. Esta recuperación, los empleos... Hace mucho que no dices eso. Pero es que eso es fundamental. A ver, échame la cámara. Trae para acá la cámara, rápido. Haga patria, consuma y consuma local. Los empleos que se están recuperando, que dice el presidente que se van a recuperar, son en la economía formal. Son de empresarios que están cumpliendo con su labor. Eso es lo que necesitamos. Bueno. ¿Ya? ¡Ya! Remátala, David. Hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones le mandó un escrito a los diputados y a la Secretaría de Hacienda diciendo que si aumentan los derechos al espectro, van a detener el desarrollo de este sector en detrimento de la mayoría de los mexicanos. Hacemos una pausa y al regresar, más allá de las pasiones y de las descalificaciones, ¿en verdad ganó hoy el presidente López Obrador con lo que determinó, con lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia, en verdad ganó el presidente? Hay dudas. Volvemos.